Héctorado, rey de los británicos Ataque, ataque, alto, retirada La maniobra florentina ¡Ernestio! ¿Qué está haciendo? Practicando esgrima Bosco, no vuelves a ver la Guerra de las Galaxias La esgrima es un arte antiguo, señor Solo los ágiles sobreviven Bah, si quiere acabar con un robot ¡Hágalo así! ¡Los espadazos son para débiles y actores! ¿Débiles? Grandes hombres de la historia conquistaron al mundo con espadas Alejandro el Grande, Attila el Uno, Errol Flynn Peter Pan y el Rey Arturo Que se convirtió en rey con la poderosa espada Excalibur ¿Vieron eso? ¿Qué cosa? ¿Qué? Excalibur Un momento Dice que ese sujeto compró una espada y por eso se hizo rey No compró la espada Se dirigió hacia un lago mágico Donde conoció al hada del lago Quien le lanzó la espada mágica Excalibur Y con ella conquistó a todos los británicos Entonces, yo debo poseer esa espada Para convertirme en Hectorado ¡Rey de los británicos! ¡Rey de los británicos! ¡Rápido, rápido! ¡Descarguen todo! Señor, ¿qué se supone que haré con esta vieja catapulta? Todavía no cumplió ni 24 años ¡Graciosos! Mire, si voy a ser el próximo rey Arturo Usted será mi fiel caballero Ahora, se quedará en Londres Mientras Maricica y yo vamos por la espada mágica Bien, con el hada del lago Bien, jefe Según mi detector de hadas Este podría ser el mismo lago De donde Arturo sacó a Excalibur Mire, ¿qué es eso? Saludos, visitontos Soy el hada del lago Pero por supuesto que no lo eres Bueno, tal vez eres del lago Pero no eres ningún nada Bueno, ¿qué quieren? Soy un hada muy, pero muy ocupada ¡Quiero ser el rey de los británicos! Te conformas con poco, ¿verdad? Escúchame desequilibrado Dame la espada a Excalibur para convertirme en el rey de los británicos Y tal vez no drene tu lago Oye, tranquilo Solo los elegidos pueden empuñar a Excalibur Así que tendrás que hacer algo bastante espectacular e impresionante Bueno, casi he logrado conquistar al mundo en varias ocasiones ¡Catorce veces! ¿Catorce veces? Es bastante interesante, pero... Necesito que me impresiones ahora y eso no es suficiente Así que esfuérzate ¡Vamos, inútiles! ¡Tiren! ¡Carguen las catapultas! Jennings, ¿dónde está tu identificación? Todos dejen lo que están haciendo Y muéstrenle a Jennings Cómo portar una identificación Excavación arqueológica cerca de Stonehenge